Yo no sé si siempre timeo mal, tío No estarás ahí, ¿no, guarra? El Killer Ghost, tío Me ennipea, le follo con Hércules Se pilla una Freya, baneando Hércules Otro rollo lo de la peña, ¿eh? ¡Gracias! ¿Qué le pasa al buffo? ¡Gracias! 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 Me he robado uno, tío ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya de lumbreras! El que le han puesto es un ulti a partir, tío Un lumbreras Eres mi loco Muchísimas gracias Me lo debíais, en verdad, eh Me lo debíais Vamos a dejarlo ahí ¿Qué dice López? Me lo debíais Pero podría haber puesto en ambas distancias Hombre, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Te imaginas, bicho? ¿Qué? Dios Cuidado Como intimido El último segundo Su Puta madre Madre No, los muertos Me quedo fatal, tío Me quedo 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 Iba a usar con Hércules Pero me la he baneado Entonces hay que darle el Special Treatment De hecho Sprey ya le puede ganar a Tyr A Hércules, mucho más fácil que a Tyr Pero bueno Se lo voy a decir ahora que va a perder la partida O que está perdiendo la partida más bien No sé, en tu cuenta de Julio me la he baneado ¡Suscríbete al canal! La muerte de Julio así es, ¿cómo es? ¿Cómo? Y yo que no me han baneado, tío Que simplemente sigo haciendo un Road to Perfect Y en la Main Como hago lo mierda de la ruleta Pues tengo 15 partidas, 20 partidas perdidas Lo siento, chavales Lo siento ¿Qué dice el papito? ¿Ya te han soltado? ¿Qué dice Diego? ¿Quieres jugar o qué? A las 7 tengo un torneo Ahora que te den Dimes Vale, pues en el final de este estamos 15 minutos ¿Qué hago? ¿Me he hecho otra? Bueno, a ver, no sé cuándo le voy a ganar a este pavo Lo hubiera blinqueado Lo hubiera blinqueado, pero ¿para qué? ¿Dónde está el Fire Up? Me tengo que baquear ahora, tengo 3K de oro Saludito, está viendo, ¿no? Está viendo, ¿no? Está viendo, ¿no? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde se ha llevado el Fire? ¡Aquí! Sí, sabía que se lo iba a hacer Pero digo, bueno, a ver, se va a quedar porque no lo veía ¿Pero qué coño? ¡Dios! ¡Que bien lo hago! ¡Joder! ¡No! ¿Tenía ulti? ¡No! ¡Ay, eso es bien! Se llama jugar Eh... Mirar el streaming Si no... 200 euros No, 200, no, 200 no he tirado La verdad es que le quería stunear a él Me he equivocado Pero para disimular Me puedes apegar la tita Me mata algo, tío, que no sé qué coño era Bueno, ahí va Llego Había que retrasar anyways La partida para el papito Lo malo es que no se va a hacer el Red Tío, perdón Saludito, perdón Tío, perdón Soy... Yo voy aictuar Tío, perdón Me sudo la poja entera GG 56 de la palasaca 9-0